Hacer más con menos pluris es la campaña del PRI para promover una consulta popular mediante la cual pretende eliminar 100 diputados plurinominales y 32 senadores del Congreso de la Unión. En realidad, esta es una demanda añeja que tiene rato en nuestra sociedad y es que con razón todos nos preguntamos ¿Por qué mantenemos el salario de un grupo de legisladores que prácticamente no hacen nada? Pero este problema no es únicamente de los plurinominales pues de hecho muchos de estos diputados o senadores son de los que más trabajan. Este es un problema de nuestro sistema político, es un problema de las élites y la clase política, es un problema de representación y el debate entonces que propone el PRI no es únicamente centrado en los plurinominales sino en todo nuestro sistema de cómo nos ponemos de acuerdo para gobernar. Uno de los argumentos del PRI para reducir a los plurinominales es que se facilitaría la construcción de acuerdos en el Congreso de la Unión. Pero desde que entró Peña Nieto a la presidencia, el Pacto por México ha funcionado y realmente se han sacado adelante todas las reformas que el Ejecutivo necesitaba. ¿Por qué reducir números? Podríamos pensar que efectivamente el PRI quiere hacerse de la mayoría en el Congreso pero si no modifican las fórmulas electorales la proporción se mantendrá igual y de hecho hoy quienes dominan son PRI y PAN, están presentes en todas las decisiones y junto con algunos diputados del PRD, Nueva Alianza, no permiten ninguna oposición o crítica. Otro argumento es económico, si eliminamos 100 diputados y 32 senadores se ahorrará presupuesto pero esto apenas representaría el 5% del gasto total y los sueldos onerosos, un diputado gana alrededor de 119 mil pesos y un senador 165 mil a esto le agregamos viáticos, viajes de lujo, cenas, eventos especiales o gastos como café que el Senado de la República llegó a gastar 3 millones de pesos en 6 meses para esta bebida. ¿En realidad vale la pena sostener un sistema político, un sistema de representación tan caro? Podemos hacer ajustes, podemos reducir o aumentar diputados o senadores, podemos promover la austeridad pero mientras no cambie la relación entre los ciudadanos y la clase política mientras no ejerzamos nuestro derecho a ser parte de la toma de decisiones las cosas seguirán igual, como hasta ahora, que el Congreso se ha convertido en un circo en un centro sin debate, sin crítica, sin oposición y esto no es sano para ninguna democracia Contrario a ello, el pueblo, los ciudadanos podrán comenzar a buscar las salidas que más les parezcan convenientes o a las que su desesperación las lleve. Estos son los peligros de nuestra democracia.